En otras noticias, con el fin de atender la emergencia registrada en meses pasados en el Tarrita, sector de Ábrego, la ministra encargada de transporte llegó a la capital norte santandereana para presidir un puesto de mando unificado con el gobierno departamental. Allí se entregaron importantes fechas para la habilitación de la vía que conecta Cúcuta con el municipio de Ocaña. Después de liderar un puesto de mando unificado, la ministra de transporte María Constanza García anunció que los puentes metálicos para recuperar la movilidad entre Cúcuta y la costa Caribe llegarán el próximo 12 de agosto. Hoy les informamos que van a ser trasladados ya los puentes que vamos a instalar, los puentes semipermanentes, estructuras metálicas, y que adicionalmente estamos reservando también desde el INVIAS recursos para poder revisar una solución definitiva. No es solamente instalar estas estructuras, dar un paso y dar la transitabilidad, sino es entrar a revisar de la mano de los técnicos cuál debería ser una solución definitiva. La ministra dio a conocer que se ha removido más del 90% de lodo y piedras en la zona, aunque falta celo en el sitio donde se instalarán los puentes, donde aún permanece un lago que se formó justo sobre la carretera que empalma con los pasos elevados que se instalarán. Hemos trabajado sin parar desde que ya el 17 de julio logramos tener un contratista declarando una urgencia manifiesta. Insisto, no hemos parado para poderle cumplir al gobierno de Norte de Santander, a los ciudadanos de Norte de Santander. Por su parte, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, explicó que su administración ha invertido más de 9 mil millones en atención humanitaria, asistencia a los damnificados y en las obras de infraestructura que necesita el sector educativo. Abordaremos todo el resto de temas que tienen que ver con subsidios de arriendo, con el tema de la solución para el tema de vivienda, el tema productivo y los otros componentes de la emergencia. El gobernador también mencionó que esa tragedia dejó una enseñanza y es la de definir una salida mucho más estructurada a la necesidad de conectividad que tiene Norte de Santander. Por eso, se hizo un barrido general sobre algunos proyectos viales que se están ejecutando en el departamento y la necesidad de que la región priorice el anhelo de la carretera Cúcuta o Caña en doble calzada. ¡Gracias!